qué tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a conocer claves y marcas que utilizamos en la industria del vestido en la confección en el patronaje y que nos ayudarán a entender mejor este lenguaje que utilizamos para que cuando hagamos nuestros trazos sea más fácil identificar las acciones que le haremos qué son bueno son indicaciones que nos ayudan a saber cómo acomodar la tela el número y nombre de las piezas y los movimientos que tenemos que hacer en el trazo es bueno que tú las conozcas y te las aprendas si es posible por ejemplo el doblez de la tela este es un indicativo de tres taches que se debe de poner de lado donde se dobla la tela para que te salga una sola pieza esta nos indica la dirección del hilo de la tela hacia qué dirección se debe de acomodar el molde de acuerdo al hilo de la tela y también si una tela tiene brillo cómo se debe de cortar para que no quede diferente una pieza de la otra esta línea de corte nos ayuda en el trazo para saber por dónde debemos separar las piezas este es corte sin desprender en un extremo y nos ayuda a hacer amplitudes o cuando hacemos los cambios de pinza solamente cortar hasta donde está la flecha sin desprender el molde este es un piquete o una plomo que indica dónde debe de unirse una prenda dónde debe de coincidir o dónde se debe de unir otra pieza otro corte de la prenda estos son dos aplomos que indican que se deben de unir las piezas en ese punto o que hay que cerrar una pinza en el trazo estas líneas unidas con dos asteriscos indican que hay que hacer pliegues o que esa es una sección de pliegues sobre todo pliegues irregulares este es un indicativo para separar piezas dando amplitud en ambas y se utiliza por ejemplo en el corte francés o princesa en las faldas y en los vestidos estas líneas punteadas y un punto indican que hay que doblar la tela o marcar el doblez con la plancha por ejemplo las líneas de quiebre o los dobleces que se hacen en las camisas estos dos cualquiera de ellos indica que hay que cortar la tela al sesgo al bies de esa manera se debe de cortar esta indica que hay una misma medida o que hay que igualar las distancias entre dos líneas este punto indica una plomo para perforar bolsas pinzas o ojales en la industria se utiliza para el taladro de tela pero también te puede indicar a qué altura van estas partes ahora veamos los nombres de las piezas como el talle delantero que se abrevia td el talle espalda que se abrevia te y que indica la parte de la espalda del talle la falda delantera que se abrevia fd la falda trasera que se abrevia con ft y obviamente indica la parte de atrás de la falda la hoja superior indicativo de la manga que une al delantero y también se utiliza en el mismo trazo la hoja inferior que se abrevia hi que es la parte que une a la espalda del talle aquí tenemos el pantalón delanterio que se abrevia pd y pt que indica pantalón trasero también p y un 1 subrayado indican los números de piezas de la transformación recuerda que éstas enumeran del centro hacia afuera y de arriba hacia abajo de todos modos más adelante lo entenderemos en los trazos y estos números encerrados por un círculo indican la cantidad de piezas a cortar de cada una así que amigos de la costura